Cuando te despiertas en medio de la selva con la araña más grande que has visto en tu vida, en la cara. Ahora os enseño la foto porque claro, la he visto nada más despertarme y estaba cagadísimo. Pero para poneros en contexto, esta de aquí es mi cama. La cosa es que como tengo esta mosquitera, pues yo pensé que con mucho te harían bichos pequeños. Pero al despertarme justo aquí en el lateral de la almohada, estaba esta pedazo de araña.